¿Ya conocen esta sopa de alga? También llamamos sopa de cumpleaños. Necesitamos el alga para la sopa, no alga para el sushi ni alga para sacar el caldo. Tiene que ser esta alga. Primer paso es dejar remojado el alga 10 a 15 minutos, mientras cortamos la carne. Puede preparar con la carne de res, de pollo y con camarones. Como lo pueden ver, el alga ya está hidratada y lo dejamos en el colador. Si se les hace muy larga, lo pueden cortar. Agregamos aceite de ajojolí y freímos primero la carne. Ya que esté cocido más o menos, agregamos el alga que dejamos en el colador y freímos junto con la carne. Agregamos la salsa de soya y mezclamos una vez. Después agregamos ajo picado y por último agregamos el agua, suficiente para cubrir los ingredientes. Dejamos hervir 15 a 20 minutos en fuego medio. Puede agregar más agua y también más sal o más salsa de soya a su gusto. Disfruten esta sopa en sus cumpleaños. Si quieren ver más recetas, visiten mi canal Cocinando Corea. Adiós.